¡Hola! ¡Hola! Bienvenidos a How I Speak Spanish! ¡Bienvenidos! Esta semana tenemos la continuación del test de pronunciación. Eso es. De 11 a 20. Eso es. Entonces, esta es la parte dos. Si no habéis visto la parte uno, Gordon puede dejar el enlace por aquí para que hagáis primero esa parte y luego... At the end of the video, I'll put that as a recommended video, ¿ok? Muy bien. Perfecto. Y hablamos de todo en la segunda parte. Venga, pues empezamos otra vez. Vale. Bueno, continuamos, mejor dicho, este test de pronombres. By the way, before we start, I mentioned in the last time, at the last test, I'll tell you the same here. If you want help with the pronouns and you want to find the lessons that are appropriate for the pronouns, just go to our website, lifespeedspanish.co.uk and write in the search bar pronouns or reflexives or relative pronouns and all the lessons will come up. Okay? We have lessons on virtually everything and if we don't, then we take suggestions. You can leave us a suggestion and we'll cover the topic. And remember that we have lots of lessons that are there free for everybody, but also we have our SES socio programme, which now, because it has the same age as our son, because we started it when he was born, the first day that he was born. So, we have now seven years worth of lessons that have all been created for you on every kind of subject, okay? And it's only, at the moment, $9.99 a month. And we have life lessons as well, once a month. True. Okay, so we continue with the test, the pronoun test, pronouns. Número once. Okay, so the last sentence in the previous test was Do you know anyone here? And this is number 11. No, I don't know anyone here. No, no conozco a... aquí. And this is the famous Spanish double negative, so it's... No, no conozco a nadie aquí. It's not a double negative. Okay. It's not a double negative. It's a double negative, huh? I don't know nobody here. In English, in Spanish, it's not a double negative. Mmm. Mmm. I'm going... The paste is not add pathetic. Qué dura heißt.. Número 12. Some people think that way. Mmm. But people think like that. Mmm. Uhm... Unas personas o algunas personas, eso es. Número trece. We put our coats... perdón. We put our coats on and we left. Nos pusimos el abrigo y nos fuimos. By the way, we say we put our coat. Each person puts one coat. Exactly. But in English you say our coats because you're thinking about amount of coats. I was looking at that and thinking that's really interesting because the we are all doing is in the verb. Ponerse and not the coats. Because if we put more than one coat on, then we would say los abrigos. And then that means I'm wearing more than one coat. Because I'm wearing a coat. Nos pusimos el abrigo. Así que va a ser... Ok, eso would be nos... pusimos y nos fuimos. Entonces será nos lo pusimos, ¿no? Eso es. Y no nos los pusimos. Eso es. En inglés sería nos los pusimos. Muy interesante. We put them on, ¿no? Sí. Pero en español, we put it on. It on ourselves. It's only one coat per person. Número catorce. Pablo besa a Rosa. Y Rosa besa a Pablo. Pablo y Rosa besan. Es un pronóstico recíproco. Entonces Pablo y Rosa se besan. Se besan. Eso es. El ser recíproco. Muy bien. Número quince. Compré este roscón en la tienda de Miriam. Compré en Miriam. Miriam. Esta frase es una frase tan típica, tan, tan típica, que en inglés quizás no se traduce literalmente como en español, pero es una estructura muy común en el español, por lo menos en el español de España. Así que eso sería lo, porque es el roscón. Lo compré en la de Miriam. Eso es. Lo compré en la de Miriam. Realmente lo que estamos haciendo es omitiendo la palabra tienda. Claro. Lo compré en la tienda de Miriam. Omites la palabra tienda y se queda la de. La tienda de. La de. ¿Sí? Por eso. Pero es una estructura súper, 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 súper común en el español. Así que, worth learning. Número dieciséis. Nobody knows anything. I want to say, you don't know nothing. Nobody knows anything. Mmm. Sabe. Mmm. Another double negative. Not in Spanish. But it's also double negative in English, then. Nobody. Negative. Anything. Negative. No. That's a negative positive. Negative positive equals out. Negative negative creates negative. Ok. Entonces será, nadie sabe nada. Nadie sabe nada. Muy bien. Número diecisiete. Yo te miro a ti y tú me miras a mí. Mmm. Miramos. Another reciprocal. Nos miramos. Nos miramos. Muy bien. Número dieciocho. Yo trabajo con este chico. Este es el chico. Mmm. Trabajo. Mmm. Voy a decir, este es el chico con quien trabajo. Otra opción. Este es el chico con el que trabajo. Eso es, los relativos. Número diecinueve. ¿Te sabes la letra de esta canción? Mmm. Mmm. ¿Sabes? Va a ser, ¿te la sabes? Muy bien. ¿Te la sabes? Muy bien. Y la última pregunta del test. Número veinte. No one said anything. Mmm. Dijo mmm. Nadie dijo nada. Eso es. Nadie dijo nada. Correcto. Muy bien. Muy bien. ¿Qué tal os ha salido el test? A Gordon le ha salido bien. Muy bien. Le ha salido a Gordon. Excepto una. Lo vamos a ver en los outtakes, ¿no? No, no, no. Es de antes, ¿no? Sí. Así que espero que os haya ido muy bien el test. Si tenéis dudas, pues, bueno, podéis preguntarme en los comentarios. Claro. Ponedme en los comentarios qué tal, cuál es el porcentaje que habéis sacado, qué nota habéis sacado. Os dejaremos también el link a nuestra página web para ver todos los vídeos que tenemos. Y también el link a ser socio por si os interesa. Muy bien, Gordon. Muy bien, Gordon. Perfecto. Y gracias, Cintia, por hacer el test. Un placer. Vale. Ahora nos vamos. Y nos vemos. Hasta luego. Adiós. Pues... Vale. Ahora... Espérate. Pues ahora... No. Nadie... Positive would be something. Nobody knows something. That would be positive. Anything is neutral if something. No. Anything is positive. Anyway, let's not get into semantics. Cut that out. Cut that out. Because it's an internal fight here.